Señoras y señores, estamos con el mero, mero Chilindrino ¿Cómo está la coja, papi? No, bien, compa, aquí sentadito Sentado, relajado, Chilindrino ¿Y el 1, 2, 3? No, no hay 1, 2, 3 No hay 1, 2, 3, papá No camino 1, 2, 3, ya No hay 1, 2, 3, ya no hay Tal vez con una Coca-Cola si lo puedo hacer Ajá, ahí está, ahora sí, ahora no Chilindrino, ¿cómo está la coja, Tito? No, ve, la coja está fijo Ando, ando al 100 ¿Andas al 100? Sí ¿Ya tienes cuenta que María está embarazada de Marito? Ah, sí, es mío ese güerro ¿Cómo? Es mío, no es de Marito No, ve Es mío, ese güerro es mío Pero mejor que se lo eche a él Como ella dice que él es un tonto Puro caballo, dice Lo que hace dice, dice A estar bien alegrito, más bien, creo No, ve, Chilindrino, es suyo ese güerro Ah, tú vas a ver que cuando lo tenga que es igualito a mí ¿Cómo? Pero ya oía a María que dice que es de él Entonces, que él lo mantenga entonces Que lo crie No, Betito, pero no haga eso No, pero es como ella dice Que es el de Marito Es que es el que estuvo casado con él Y yo no Yo lo juro que tuvimos una aventura Pero no, no Pero no, no le dije nada Porque yo la tope con condón Ah, pero ¿cómo que el hijo es suyo? Ah, una venda La tope con condón Ay, ahí Juan de la Pues ya que yo me lo puse Y después me lo quité Y ella no miró ni verga Ay, ay, ay Es que hoy pícaro Tito, vos te lo pusiste Y después me lo quité Y te lo quitaste Y te fuiste adentro de ella Después de disparar la pistola Me lo quité No, hombre Ay, que hoy pícaro, compa Ey, es coja seria Chilindrácula Entonces, ¿usted asegura Que ese huirre es suyo? Sí, yo aseguro que sí ¿Por qué, Tito? ¿Por qué dijo usted que es suyo? No, por eso que le digo, compa ¿Por qué usted fue adentro? Ah ¿Usted fue adentro de ella? Ah, pues sí Sin nada, compa Sin nada de tampoco No, hombre Sí, pero es lo que es mío Este es un bombazo de última hora Sí, sí No es de Marito No, seguramente no es de Marito Es de Chilindrino No, yo lo voy a reconocer Cuando ya nazca Me voy a estar pendiente Sí, Dino Pero es muy grande la calle sola, men Es que no le gusta estar en la casa Mire, yo tengo la casa ahí Yo estoy solo Ajá Pero no le gusta estar ahí, compa Solo le gusta andar ahí Así como aquí, pues En las aceras de las casas En las aceras ahí duerme ahí La mujer No me llega, fíjese Que ande de parís y para abajo, nada Tito, y ahora embarazada, Tito Hay gran problema Hay embarazada A ver cómo va a ser Para andarle a ese bojote Y atar a ese niño también Voy a comprar un Un troco Una carreta de caballo Un animal Debo que camina los Los chapines, compa Para andarlo aquí en el lomo Una cojita Y en el lomo Como que no ande nada Y ando las manos Ando los bojotes Sí Los pañales y todo Ay, ay, ay Las manos me queden libres Porque en el lomo hay Esto nadie lo sabía Señoras y señores Este es un bombazo De última hora Sí, hombre Chilindrino Y ay, cuando vos viste a María Que estaba diciendo Que estaba embarazada ¿Qué pensaste vos? No, yo lo pensé Es que ese fue recibo ¿Entiendes? Es lo que pensé Me vino a la mente Porque como yo sé Lo que pasa es que Esa mujer Como anda en la calle Compa Y se mete con uno Y con otro Ella ni sabe Quién Quién es el que le pega A los hijos ¿Entiendes? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otro seis bon Ey, de veras Hoy sí va a ser seis bon Sí, hoy sí es verdad Seis boncito Díaz Va a ver Candonazca A ver Que quiero Familia Este es un vaso De última hora Chilindrino Va a ser papá Pero para mí Que si usted es el El papá Es el huirro Tito No permita que ande así Es el niño No, yo lo que voy a hacer Es que se lo voy a quitar Mejor Le voy a hacer que me lo den Mejor A ver qué dice ella A ella le gusta andar sola Entonces yo digo Que va a aceptar Yo lo tengo Ahí que Lo traigo para la casa Donde mi mamá Donde mi mamá Donde mi padre Ay, usted sabe Mis hermanos Van a estar bien alegres Con el deportivo Porque como yo Tuve una hija Y no la cría yo Sino que la mamá Tito Mándale un mensaje A María Entonces Dígale Que suya Esa hipoteca Le mando Le mando a decir A María Que ese huirro Es mío Que no es de Marito Que es mío Le mando a decir Que yo Yo me voy a ser responsable De él ¿Me entiendes? Ella dice Que te Marito Va Pero Yo le voy a decir Que me lo dé Cuando Cuando lo tenga Que esté más hijo El niñito ¿Me entiendes? No tiene tío Y por qué no casarse Con ella mejor Pero como ella No se quiere casar Compa Solo le gusta Andar soltera Pues ella ¿Me entiendes? Solterona Le gusta andar Ahí en la calle ¿No? Y si se casas conmigo Va a estar en la casa Compa Es que me va a servir A mí ¿Me entiendes? Me va a lavar Y me va a hacer mi comida Y todo No acepto yo Que una mujer Andar en la calle Compa La mujer Es de la casa ¿No? Que la calle ¿No? Todo eso No entiendes Ay, ay Y te cuento Marito Está asustado Marito Está asustado Está asustado El pobre Marito Y Marito dice Pero como ella Ella se lo quiere Echar a él ¿Me entiendes? Pero Marito dice Que ese hijo No es de él Y él lo niega Marito no acepta Que ese hijo No es de él Yo digo que es mío ¿Me entiendes? Yo digo que es mío Entonces Yo sé que es mío Usted me comentó De que usted Se protegió Pero después Se quitó El cabotillo Sí, me lo quitó Porque no me gusta No me gusta A ver el amor Con esa bondad Ella nunca me ha gustado Ella no sabe Porque ella dice Yo con todo Me he cuidado Y han usado Condón Y hasta ella Misma se lo ponía a uno Porque ella Los camina ahí ¿Me entiendes? No camina una bolsada ahí Ella solo Ay, ay, ay Padre, mire Se lo mete a uno ahí Por eso es que ya sabe ¿Me entiendes? Tito, o sea que ¿Vos se la aplicaste a ella? ¿Se la aplicaste? Sí, se la apliqué Se la lleva de viva Pero ahí Se la llevó puta ¿Picó piedra con chilindrino? Sí, no, pues sí Ay, 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 familia Bombazo de última hora Uno es pícaro con las mujeres Tito, ¿cómo le va a poner al niño? Si es niño ¿Cómo le va a poner? Vamos a buscar un nombre macizo Yo le puedo poner Humberto ¿Humberto? Sí, porque ese es el apellido mío Luis Alberto Ajá Ahí viene Ahí lo voy a poner ¿Y se prepara entonces? Porque el niño No sé si es niña o es niño Todavía no Todavía no me ha dado cuánto Sí Sí Pero ya se le mueve Que ya tiene bastantes días Sí, ya tiene Tiene como unos cuatro meses Ya o cinco meses Por eso Bueno, los nueve que tiene Tito, ¿y no decía ella Que no se le templaba a ustedes? Que no sé qué Bueno, y ahí está, mire Ahora, ¿qué ando diciendo? Ahí se echa de ver Que son paja, ¿me entiendes? Ahí está la prueba Es que yo lo así pasaba Diciendo que De todo lo que ha tenido Que busque Porque de Marito Anda diciendo Ay, dije Ahora dije Que es el hijo de Marito Y dije Que se le dobla Se le dobla la barreta Y hay viejitos Y hay viejitos Y yo todavía Todavía estoy entero Así es, señoras y señores Pues Chilindrino Nos está confirmando Que el hijo de María Es de él Es güero mío ¿Estás seguro, tito? Estoy seguro Cien por ciento Bueno, y vamos a ver Cuando nazca La verdad que sea varón Para tener la pareja Porque la niña que tuve Es hembra Sí Y allá dicen que Me mandó a decir Dicen que Venía a pasear conmigo Pero Me han contentado Que agarró vicios No, hombre Sí Ahí me estaban diciendo Unas hermanas mías Que la miran Allá Dicen que bebe Dicen que es Ferguébola Y droga No, hombre Sí, así me han dicho Y entonces Dicen que las hermanas mías Tenía a quién salir Entonces Oiga, si viene Y va a andar Conmigo Mi hija No, pero recuerde Que usted ya lo toma No, pero yo no ando bebiendo Con una hija Y peor mi hija Hembra Ya le digo No Como yo ya no bebo No, le voy a decir No, le deje de servicio Yo bebí bastante Cierto Pero Ahora ya no bebo A ver que usted haga lo mismo Porque usted es mujer Le digo Usted no puede andar Y si Seibón Quiere beber Ah Ah, pues El hombre es hombre Me entiendes Puede beber Pero una mujer Es feo Que anda en la calle Bebiendo No, mira que ahí anda Las lanas manoseando Todos los hombres Ahí No, pero yo no acepto Esa pájaro Con una hija Pero yo no la acepto Yo porque una mujer Anda en la calle Re vuelta con los polos Nada Tito, entonces Me va a hacer el bolo Sinvergüenza Tito Entonces, ¿cuál es el mensaje Para María Chichuy? Que le cuide a su bebé No, que me cuide a su bebé Que al tenerlo Se lo viera a tres Porque ella no va a querer Andar con cargos En el lomo Yo estoy seguro Que no ¿Vos crees? Sí, pues Y que lo venga a ver Cuando quiera Ya está bien de vivo Que venga a mirarlo Cuando quiera Pero que yo lo traigo Lo traigo Mucha ¿Quién iba a imaginar? ¿Vaya que chienden? ¿Cómo no voy a crear un burro? Lo cuido bien Cuidado Yo más bien Así como Bueno, así como Cuido los animales Bueno, el burro no es animal Es gente Lo voy a cuidar más Lo voy a cuidar más ¿Me entiendes? Porque yo los animales Yo los cuido Yo los pendejo de comer Tito Tito Prepares entonces Que viene ese iphone No, que venga No, pues sí Más bien eso quiero Que sea ligero Pues ya Ya quiere andar con su bebé Quiero conocer la pinta Todos estos pueblos de aquí Ya están bien viejos Y no han conocido la pinta Ni pinta Vaya Algunos dicen que tienen hijos Y yo no Yo los conozco ni Ver que ya están bien viejos Compa Un más viejo que yo Tienen el 60 Hasta 65 años Y eso ya Ya no No conocieron Ahí va a caer Bueno, ahí está la cosa Entonces Ahí está la cosa Con María Chichuy Chilindrino Se declara Padre de ese hijo Ese burro es mío Compa Y esa mente Lo estoy diciendo Compa Y me da a leer Pero lo voy a quitar Yo con María Chichuy No tiene que criarse Ella no se quiere casar Entonces Pero si él se quisiera casar Usted aceptaría Sí, hombre Usted sí Y como no Pero que ella cura Para que su niño Esté con papá y mamá Pero es que las leyes No le va a poner ella Sino que yo Ajá Porque la ley El hombre es que las ponen No es la mujer Como me va a mandar ella A mí Yo he visto jodidos Que se dejan mandar De la mujer Pero ella No me dejo mandar ella Y a lo mejor no vivo Con una mujer Para que me mande No es que voy a ser tieso Con las mujeres Pero La verdad es que Y el que manda Manda Va a tener No es que manda Como uno de varón Bueno, señoras y señores Aquí estamos Con Chilindrino Que va a ser papá Él está seguro Que el hijo de María Es de él Porque Él siente Pues él sabe Que ese hijo es de él No es de Marito No es de Marito Bueno, ella va a conocer La pinta Es que las pinta Se conocen Tiene que salir Parecido a uno O a la familia Ahí está Bueno Así que saludos A todos los que van a ver Este video Con Chilindrino 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 Se declara Padre de ese hijo De María Chichuy No, pues sí Yo soy el mero toro Soy el mero Chilindrino 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 Chilindrino